Bueno Tano, entre tanto trap, nombres nuevos, reggaetón y todo lo que da vueltas por el mundo hoy es bueno detenernos dos segundos en alguien que ha hecho historia en el mundo de la música pero también al mismo tiempo Tano en el mundo de la poesía tener a este cantautor en este momento en la Argentina un tipo que escribió una página en la historia del espectáculo muy distinta al resto y que ha sabido marcar la diferencia sin ningún lugar a dudas e ir por el lado de las canciones de autor algo que se pierde y se está perdiendo y mucho, claramente de hecho se nota mucho esta falta de nuevas letras en las generaciones más jóvenes como, no sé, como por ejemplo un Roger King buscando canciones de los, de los, de los, de folclore Sí, no, a ver, ¿sabes qué encuentro dentro de lo nuevo? porque a mí me gustan las letras que tienen un contenido, algo ahí, ¿no? más allá de que hay letras que son, que están destinadas solamente a hacer un hit pegadizo y punto pero sin watch, por ejemplo, ahí encuentro algo de un contenido usted puede gustar o no, pero hay un contenido, ¿no? en sus letras hay una búsqueda distinta después vos podés estar de acuerdo, ¿no? ideológicamente con lo que él piensa y lo que canta pero al menos le da contenido a sus letras, no es solamente un hit bueno, el Nano Serrat Tano se está despidiendo de los escenarios son sus últimos conciertos, está de gira en la Argentina anoche la rompió en Córdoba le están quedando los conciertos solamente en Buenos Aires ya pasó por Rosario y la verdad que es hermoso escucharlo y es hermoso también ese contacto que él logra con su público que es un público que tiene su edad y vos decís y deben ser la mayoría abuelos pero algo que se dio ayer en Córdoba y es que muchos abuelos fueron con sus hijos y fueron con sus nietos ¿no? a escuchar a Serrat y bueno, es que trasciende generaciones, ¿no? es que sí, sí, sin duda este talento trasciende generaciones sin ningún lugar a dudas en unos días Serrat va a volver a España y va a cerrar con sus últimos conciertos en una gira española y el último, por supuesto, va a ser en Barcelona y allí ya no va a haber más Nano para disfrutar pero bueno, él sí va a disfrutar de su futuro como dijo anoche dijo, ya no me queda nada más en esta vida y todo lo que me queda por delante es solamente futuro ¡Gracias!